A solo 7 días de haber comenzado el año, la escasez de gasolina en 7 estados de la república ha provocado largas filas en las estaciones y la molestia de los ciudadanos. Los estados que reportan un mayor desabasto de combustibles son Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Aguascalientes y el Estado de México. Estados que casualmente son gobernados por partido de oposición. Petróleo Mexicanos prometió desde el sábado 5 de enero que el abasto de gasolina se normalizaría pronto. Pero un día después, en un comunicado, aceptó que ha habido retrasos en la distribución. Pidió a la gente no hacer compras de pánico y colaborar en denunciar casos de robo de combustible, mejor conocidos como huachicoleo. José Ramírez Cuevas, monstruo del gobierno federal, insistió en que no hay desabasto en el país, sino un retraso en la distribución. E insistió en pedir a la gente comprensión en lo que se regulariza la venta en las estaciones de servicio. Marco Cortés, presidente del Partido Acción Nacional, acusó que la incapacidad y malas decisiones del gobierno federal generan costos económicos en todos los ciudadanos. El dirigente panista también expresó El combate al robo de gasolina no debe ser excusa para el desabasto, por lo que exigimos al gobierno federal que busque combatir este delito sin que afecte a los ciudadanos, principalmente en estados gobernados por la oposición.